Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a abordar como un tema que en el mosaico es de cierta manera alternativo pero que nos puede servir como una terminación estética que nos pueda dar como mayor brillo y sellar todo el mosaico digamos la parte del fraguado, la parte interior y los bordes ya, este proceso que hacemos en el taller de hace varios años se llama enlacado en el cual vamos a utilizar los siguientes elementos el alcohol es muy necesario inicialmente, o sea para poder limpiar la laca que en este caso utilizamos una que se llama VitroStone que es de la línea Chilcorrofin que en realidad es como el que nos daba mayor resultado y está como recomendado para el uso de piedra pero lo hemos ido adaptando a esto y en realidad el mosaico y nos ha dado muy bonito resultado también vamos a necesitar un paño que ojalá no tenga pelusa ni ni estiña tampoco y por último la mascarilla para poder utilizar la laca de una manera como mucho más confiable entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiar con un paño seco muy bien el mosaico para que salga todo tipo de pelusa luego de eso y para sacar como alguna mancha del fragué digamos que pueda quedar encima vamos a poner un poquito de alcohol y vamos a empezar a limpiar con alcohol sobre todo como los bordes porque generalmente los bordes se acumula un poco de fragué en este caso como que yo ya lo he limpiado bien entonces este trabajo ya está como casi listo de hecho ya no tiene manchas ya está como casi listo para poder como lacar en realidad le voy a dar la última limpieza pero este trabajo ya va a ir avanzando como en ese aspecto entonces ¿por qué el alcohol? porque el alcohol es volátil ¿qué quiere decir? que no moja el fragué porque si yo lo mojo con agua por ejemplo en el paño voy a empezar a sacar el fragué en cambio si nosotros lo hacemos con el alcohol el alcohol va a ser volátil esto quiere decir que no se va a mojar pero si va a limpiar ya entonces esto ya lo tenemos como listo como para poder lacar lo importante es que no queden manchas ni se manche el paño porque si en el momento que a mí se me mancha el paño quiere decir que aún está un poco sucio entonces la laca se aplica es como un líquido transparente que hay uno que es terminación mate y uno que es terminación brillante en este caso usamos el que es terminación brillante y en este caso vamos a necesitar un pincel un poco grueso en realidad porque el trabajo igual es grande si fuera más pequeño que necesitamos un pincel más pequeño entonces la idea del pincel es que yo vaya aplicando la laca y la voy a ir aplicando desde el borde hacia adentro y la idea es que sean pinceladas muy cortas y bien abundante en la laca porque si no como que se tiende a rayar y cuando yo lo veo de lado se va a ver rayado ya, así que ahora voy a seguir con el proceso del lacado le voy a dar una cámara rápida a esta parte y después le voy a ir relatando como la finalización ya, así que voy a comenzar en este proceso la idea es que vayamos ordenadamente colocando la laca de tal manera que no nos perdamos y no nos queden espacios sin colocar también es importante hacer este proceso con calma porque la laca es un proceso que es bien bonito pero en esa transparencia puede que nos equivoquemos o puede que no queden espacios sin laca así que es súper importante tener la calma suficiente para poder hacerlo y lo último es que si el pincel se nos llega a manchar por algún motivo tener el paño al lado para poder limpiarlo de vez en cuando ese detalle es súper importante igual para poder como desarrollar este proceso de la mejor manera ya, como vemos las pinceladas como fueron cortas vuelvo a reiterar, esta parte es súper importante pero bien abundante es la laca porque así no nos queda rayado la idea es que esto no quede una película brillante que en realidad lo que hace es cubrir como la totalidad del mosaico y la idea es que sean mínimo dos manos ya con dos manos ya esto queda como una capa como una película más sellada y la duración que pueda tener en interior en mucho tiempo y en exterior la idea es que ya sean sobre tres manos dos o tres manos ya como para arriba en exterior sería como recomendado pero esto ya lo hemos hecho lo hemos aplicado en murales lo hemos aplicado como en otros trabajos tanto en interior y en exterior y el resultado es bastante interesante aquí lo voy a hacer con un poco más o menos como para como más o menos va quedando el resultado y esto hay que dejarlo secar ojalá a temperatura ambiente o por lo menos unos 15 a 20 grados así que eso es básicamente el proceso del lacado es un proceso alternativo al mosaico pero en la aplicación queda bastante bonito en las piedras sobre todo le da un brillo le da un toque como bien interesante y el fraguado pasa a ser como mucho más oscuro que como queda más o menos en el toque por más que sea negro con el lacado queda mucho más negro mucho más oscuro entonces resalta mucho más la figura así que eso es básicamente lo que quería compartir muchas gracias que estén muy bien y espero que les haya gustado el video chau chau ¡Gracias!